Realmente, el decir por nuestra culpa, no tienen agua, digo, son cuestiones que no son realmente... Nosotros cualquier cuestión que diga a ser difícil, digo, en la misma hora, si estamos abriendo para un tema de pavimentación, si es que llegamos a afectar alguna tubería, pues en ese momento la estamos reparando y no tenemos ningún problema, hemos estado en coordinación con ellos mismos, se han hecho varios recorridos y se han implementado hasta cuestiones que ellos no solicitan, porque ellos no, hasta el momento, nos han dicho que no tienen recursos para poderle meter a la obra, pero más sin embargo sí hemos estado en coordinación con ellos en qué tipo de materiales se van a meter para que pueda estar en funcionamiento. De hecho, hay documentos sobre el ayuntamiento ni a las condiciones de los que se hacen, como en retiva de jardineras. Bueno, en cuestiones de jardineras, en cuestiones de banquetas, en cuestiones de pavimento, digo, se ha estado platicando con cualquier vecino que llega a solicitar alguna revisión con un tema de modificación del proyecto, lo platicamos con los vecinos y si se encuentran en condiciones de que se pueda modificar el proyecto, pues lo hacemos. Y si no, pues vemos la forma de cómo podemos menos afectar a los vecinos. Pero en ningún momento hemos dejado abandonada la obra, excepto hay un tramito que está ahí en la 9, entre la 15 y la 17, que se descubrió Agua Sulturosa. El día miércoles pasado tuvimos un recorrido con el Agua de Puebla. De hecho, ellos nos quedaron de entregar, pensábamos que nosotros, bueno, ellos iban a hacer el tema de la captación de esa agua, pero me dicen que ahorita los recursos no tienen, entonces nosotros lo que les pedimos, pues nos apoyaron por lo menos con el proyecto. Y el proyectito nos lo van a entregar el día de mañana en esos acuerdos que damos con ellos. Mañanita si lo tenemos el proyecto, pues luego empezamos con la confusión de esos trabajos. Digo, porque esos trabajos son diferentes a un sistema de drenaje. Tenemos que hacer ahí una captación con unas cajas de registro, meter una tubería especial para que no afecte el agua circuosa esa tubería, y meter un nuevo drenaje que ya está totalmente colapsado, que ya está acabado, y meter un tubo de ADS en lo que es el drenaje y captar las aguas así. ¿Cómo sería el servicio de agua por unas horas? Es que no tiene ninguna suspensión.